Ronaldinho, la magia que encantó al mundo y los excesos que desafiaron su leyenda. En el fulgor de los verdes campos de Brasil nació un talento incomparable, Ronaldo de Asís Moreira, conocido en todo el mundo como Ronaldinho. Desde sus primeros días en el club gremio, su magia en los pies deslumbraba a todos los que lo veían, dejando a todos maravillados con su regate embriagador y su destreza única. Ronaldinho llevó su encanto a las canchas europeas, deslumbrando primero en el Paris Saint-Germain y luego de manera legendaria en el Barcelona. Tejó una sinfonía futbolística guiando al equipo a títulos y ganándose el respeto de la afición y también de sus compañeros de profesión. Sin embargo, la dualidad de su historia emergió cuando la magia de sus pies compartió escenario con su afición por la fiesta y los excesos. La luz de su talento a veces era opacada por las sombras de su vida nocturna agitada. A pesar de los deslumbrantes detellos en el campo, la realidad fuera de él estaba marcada por distracciones que amenazaban con eclipsar su legado. Uno de los momentos más emblemáticos fue en el Santiago Bernabéu, lamentablemente, que es mi equipo. El eterno rival, el Real Madrid. A pesar de la intensa rivalidad, la genialidad de Ronaldinho fue tal que incluso los aficionados del blanco no pudieron rendirse ante él. En un clásico, después de una actuación deslumbrante, el público le aplaudió todo el estadio. Eso muestra el impacto que tenía el astro en el fútbol. Sin embargo, la historia de Ronaldinho también lleva consigo la tragedia de la fiesta y cómo los excesos y cómo las sombras persistentes eventualmente desvanecieron su fulgor. A pesar de haber tocado las estrellas, la narrativa de Ronaldinho es un recordatorio que incluso los héroes pueden ser vulnerables a los demonios.